Muchas gracias. Primero que nada, bienvenidas, bienvenidos a este primer Festival Internacional de Música de Cámara. Es para nosotros, para CEARTE, un placer de verdad recibir estas propuestas que aunque lo estamos presentando aquí en CEARTE, es una iniciativa privada con más que mucho esfuerzo, muchísimo corazón. Que, aparte de corazón y esfuerzo, una calidad impresionante, ¿no? Me da mucho gusto ver a grandes amistades que hay en el CATE, sus alumnos, seguramente alumnos aquí en CEARTE, gente que se ha dado cita para poder disfrutar este primer festival que esperamos de muchos y que aquí en CEARTE queremos, pues, lo que se ofrezca para que esto siga creciendo y siga evolucionando. Así que, seguro todos venimos a escuchar música, no tantas palabras, así que esperemos que lo disfruten muchísimo. Aplausos. 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 Aplausos.